Ay, me encanta este nuevo refrescamiento de imagen de Yola Aventuras Está bien chévere, me encanta Primero la broma de Wendy Gill, que fue buenísima, wey Y ahora la broma de Gran Plazo de Camarógrafos Ya, aquí es donde Jota de verdad le va a doler, eh Estoy segurísimo que se va a poner a llorar Amit es el mejor fotógrafo de Bogotá Y ahora es parte del equipo de los aventureros Es el momento perfecto para hacerle una broma a Jota Me gusta hacer sentir mal a las personas Pero los aventureros me convencieron para hacerle esta broma a Jota Que ha sido cómplice de la mayoría de las bromas que han hecho Me parece perfecto hacerle esta broma a Jota Porque él ha sido cómplice de todas, toditas, absolutamente todas las bromas Así que una pequeña bromita, así como reemplazarlo No creo que le haga mal Usé uno de los cupones de mi cumpleaños Para hacer un baile con Mariana Y tienen que irlo a ver en mi TikTok Que no es por nada, pero decirle a Jota Que Yamit es mejor camarógrafo que él Me da mucha risa Y además, Jota no tiene por qué sentirse mal Porque él hace un buen trabajo No creo que nos estamos pasando un poco aquí, güey Porque ya me está dando como lástima O sea, pobrecito Jota Y parece un conejo, güey Ay, pobrecito Jota Me da mucha cosita Estoy muy decepcionado de los aventureros Nunca pensé que fueran a hacerme esto No, ya, ya, güey Ya es hora de decirle que es una broma Porque imagínense, güey Ese men está pensando ir para Venezuela Ya, se volvió loco Definitivamente esta broma que le hicimos a Jota en el canal Y la de Windy Gira han sido las mejores Porque miren su cara Y por fin, ya era hora que Jota cayera en una broma Porque él siempre es cómplice Y nunca había caído, eh Pero ahora sí, nadie se salva de los aventureros No, 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 no